¡Hace 10 millones de horas! Ray Pantera es un luchador muy recio, muy fuerte. Como él lo dijo, solamente lesionado lo iban a bajar del ring. Quedó demostrado que somos, vimos una de las mejores luchas. Gracias a Dios la gente nos respondió con una entrada magnífica. Queda demostrado que se puede llenar la arena Jalapa con puro luchador local, dándoles luchas de calidad. Adelante, adelante, no, adelante. Dramatismo puro, ¿no? El que vivimos en esta función. Y pues bueno, lo que hablabas, el entorno que se vivió aquí en la arena Jalapa, pues creo que los hizo todavía dar el máximo, dar el extra, porque siento que fue como era en la época dorada, ¿no? Así es, como te mencionaba, gracias a Dios el público respondió. Vimos gente en un domingo en gradas, gente llenando el ring numerado, gente llenando el ring general, gente de pie alrededor del ring en la tercera caída. Eso te motiva, te motiva, te hace sacar fuerzas de flaqueza y gracias a Dios la gente salió contenta. Primeras impresiones de tu rival caído en esta noche que es el Rey Pantera. Ya lo habías dicho, ¿no? Es uno de tus mejores compañeros en el... fue uno de tus mejores compañeros en la esquina. Y ahora pues le toca a él caer y pues también te llevas a tu vitrina, a su máscara. Así es, como te comentaba, es uno de los luchadores que me conocen a la perfección. Uno tenía que haber un ganador, gracias a Dios me tocó a mí. Yo sé que deportivamente me dio la mano arriba del ring, pero esto no va a acabarse ahí. Le quité la máscara, lo más preciado que tenemos, deportivamente lo reconoció, pero sé que ya ha de estar tramando la revancha. ¿Admiración hacia Rey Pantera? Así es, siempre lo he dicho para mí. Ha sido un honor y un privilegio haber podido tener una lucha de máscara contra máscara. ¿Qué es lo último que le puede decir el elabón perdido al público que se dio cita esta noche aquí en la Arena Jalapa? ¿Y qué lugar ocupa en tu vitrina este gran trofeo? Bueno, es uno de los más importantes y le agradezco mucho a la gente. La gente nos hace y la gente nos puede deshacer. Afortunadamente hoy, con toda esta gente y con todo el apoyo que me brindaron, me han llenado de energía y te puedo decir que hay eslabón perdido para rato. Bueno, pues eslabón perdido, antes que nada una felicitación muy grande, pues de parte de toda la aficionada de la lucha libre jalapeña. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, tal vez funjamos como medio de comunicación, pero al final de cuentas somos aficionados y pues te queremos dar las gracias a nombre de todo el equipo de YoYo Wrestling por dignificar este muy bonito deporte. Al contrario, gracias a ustedes por todo su apoyo. Nosotros, como te lo dije, la gente nos hace y nos deshace, pero tenemos que tener el apoyo de todos los medios de comunicación. Sin el apoyo de ustedes, pues sería muy difícil que pudiéramos llegar a todos los rincones. Pues bueno amigos, ahí están las palabras del eslabón perdido, el gran ganador de la caída de un ídolo, y hoy se va a casa con la máscara del Rey Pantera. ¡I said give me a hell yeah! ¡Hell yeah!